¡Gracias! ¡Ay, a ver, Sócrates! ¡El Sócrates! ¡Salió el bueno! ¡Míralo, ahí viene! ¡Ahí viene, pero míralo! ¡Déjanselo, déjanselo! ¡Cuenta de quién es Sócrates! ¡Qué rico! ¡Y una cuenta de Jackie que no nos lo ha dado! ¡Dale, le voy a decirlo! ¿Qué le dicen que vale la pena de este programa? ¡Déjame! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelta, vuelta! ¡Dale, James! ¡Mira, que no me va a regañar! ¡Aquí no te pueden regañar! ¿Por qué ha dado esa vuelta desde Marielena Salinas hasta a quien se te ocurra? Totalmente, y todas. ¿Y tú sabes qué es lo difícil de que Marielena Salinas? ¿Tú sabes lo que es lo difícil de que Marielena Salinas se suba ahí y ha dado una vuelta? Que luego se baje. ¡Está muy flexible! ¡No, pero le encantó, le encantó! ¡Dale, dale! ¡A todas las mujeres les encanta ser admiradas y ser vistas, ¿o no? ¡A mí me gusta, pero es que me asusta también! ¡No, me asusta, me asusta! ¡Hombre! Oye, de verdad que a mí me impresiona porque siempre que tú das el clima se paraliza todo, ¿no? Yo no entiendo por qué, ¿por qué será? Estoy buscando la respuesta, por eso vine aquí anoche de perros, no sé. ¡Ah, no! Bueno, aquí te podemos ayudar, ¿verdad, Sabrina? Es que donde hace frío, se calientan contigo donde hay frío. Bueno, a propósito de clima, ¿con quién te gustaría quedarte a ti encerrada en un ascensor durante un huracán? ¡Con Sócrate! ¡Con Sócrate! ¡No! 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 Sé que tu cuerpo, porque lo hemos hablado, es difícil de vestir, porque tienes estas curvas latinas y encontraste ahora una manera, pues, de ayudar a otras mujeres que tengan este problema, ¿no? Vamos a llamar, el problema para nosotros. No, no, no. Es que hay mucha desnargada en la vida y con estos jeans se los ponen y ya tienen cuerpo elegante. Es cierto, nosotras las mujeres latinas, se nos hace tan difícil vestirnos. Entonces, yo pensando, ¿no?, en lo que me gusta como caribeña, me dejé llevar, porque cuando vas a comprar especialmente un jean, es tan difícil. A los hombres, pues, tú, digo, ¿por qué no decirlo? Eres un símbolo sexual. Si te vemos, es porque queremos verte las curvas. Pero las mujeres a ti te ven como un ejemplo a seguir, porque, pues, has luchado, eres madre, este, has tenido, bueno, pues, aparte de todo, este, pues, difícil carrera que es el mundo del espectáculo, tus altas y tus bajas, pero las mujeres te respetan mucho en ese sentido, ¿no? Mira, es increíble, porque muchos saben, no es un secreto. Yo vengo del sur del Bronx, soy una madre soltera, gracias a Dios, con dos adolescentes, que hoy día, pues, este, he tenido una recompensa, ¿no? Yo pienso que lo que tú siembras es lo que cosechas. Totalmente. Y una vez dije y juré que no me iba a olvidar de esas mujeres que hoy día están en un momento donde yo estuve. Yo soy su espejo, ellas son mis espejos. Y es por eso que cada, este, proyecto que hago, lo hago pensando en ellas. Trabajo con mujeres solteras de bajos recursos en el sur del Bronx. Y yo les digo a ellas, si yo pude, ellas también. Y, nada, que todos los sueños se hacen realidad. ¿Sabes quién, vecina, vecina? Sí. Y, pues, J-Lo, J-Lo también es del sur del Bronx, ¿no? También es del sur del Bronx. Mike Anthony, Frankie Negrón también. ¿Y nunca se los encontraron ahí en una cafetería o algo? ¿Nunca los viste de chiquitos, no? Bueno, yo he compartido con ellos, obviamente, ¿no? En este negocio. Eric Estrada también es de... ¿También es de allá? Es de Nueva York. ¿Tiene mucha gente que hace comparaciones contigo y con J-Lo? Aparte del tipo físico, que las dos están nagoncitas, bonitas, boricuas, elegantes. ¿Verdad, Angel Auría? ¡No! También las dos son empresarias. ¿Tú qué opinas de estas comparaciones que hacen con J-Lo? Mira, yo pienso que todas las mujeres latinas, de una forma u otra, siempre nos van a comparar. Tenemos muchas cosas en común. Es que llegamos como inmigrantes de este país, que somos luchadoras, que somos soñadoras, que hemos trabajado, sacamos a nuestra familia hacia adelante. Así que todo este conjunto nos hace, pues, muy similar una a la otra, en cuanto a todas las latinas se refieren. Mira, eres empresaria, madre soltera, mujer de medios de comunicación. Supe por ahí que cocinas muy bien. Ay, me viste en Despierta América, ¿eh? Sí. Es cierto, ahora estás cocina y cocina ahí. ¿Bailas, además? Bueno, lo del baile... ¿Qué cocinas para seducir? Eh... ¿Cocinas para seducir? Nunca yo he hecho un plato así, pensando en que voy a seducir, pero de verdad que cuando le pones el corazón, cuando cocinas con... Es que ella cuando cocina, seduce lo que cocinas. Ese es un sándwich de mantequilla y cacahuate. No, nada. Tú cocinas arroz, para que te digan arroz, qué carne hay. Suficiente con el arroz y la carne porque viene otra mujer que también ha luchado y ha logrado llegar a los niveles más altos y está aquí con nosotros. Ella nació en España y está aquí con nosotros. ¡Ella es Charo! ¡Ella es Charo! ¡Bravo! 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 ¡ Hello, hello! ¡Hola, hello, hola! ¡A pen cuadro! ¡Hola también! ¿Eso es el cuchicucho aquí arriba? ¿Algo es el cuchicuchi? ¡Ah, claro, claro! ¡Vale, para ustedes el cuchicuchi! ¡Venga, venga, venga, cuchicuchi! ¡Ese cuchicuchi! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Bienvenido, Charo! Oye, siéntate, por favor, Charo. Hola, hola, hola. ¿Quieres un cojincito? Porque luego las mujeres necesitan un cojín para sentarme. Gracias, gracias. Cuando me pasaron la información de Charo, yo lo primero que noté fue el María del Rosario, Mercedes, Laura, Jennifer, Pilar Martínez, Molina, Baeza de Rastén. Es más largo. Lo primero que tengo que decir es ahora a la jauría. ¡Soy muy cuchicuchi, viva! Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, Charo. Es una idea maravillosa este show. Gracias. Está cool, está hot, está en lo mejor que existe. Y que llores. ¡Eso, eso es lo peor! ¡Ah! ¡Se lo dice una española! ¡Se lo dice una española! ¡Oh, mira! Bueno, mira. ¡Bienvenido! 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 ¿Y cómo usas en el colegio? En el colegio me decía... ¡Oh! En el colegio Charo de toda la vida. O la monja me decía... ¡Pero qué niña más... ¡Pero! ¡Pero! Y cuando te quería llamar la atención porque normalmente usan el nombre entero. ¡Oh! ¡María Rosario, Pilar Martínez Molina, Pilar Martínez! ¡Castigada! ¡Castigada! Pero tú dijiste, para las marquesinas suena más glamuroso Charo. Es que cuando yo nací en España, nací en mi casa, en la casa de mi abuelo. Y mi abuela me sacó de mi madre, aquella otra niña. Y entonces mi abuela tenía el mismo nombre, Rosario, María Rosario. Y el nombre pequeño de Rosario es Charo, como por ejemplo Jacqueline es Jackie, como Margarita es Margie, como Roberto, o como por ejemplo vosotros. Carlos, no hay nada pequeño para tú. No, no, pequeño no tengo nada. Es mínimo para Carlomagno, de hecho. Carlos es chiquito para Carlomagno. ¿Eso también? ¿Carlitos? Carlitos también, pero es más largo. Curiosamente, entre más chiquitos me hago más largo, entonces yo no entiendo. Yo no entiendo estas cosas. Estamos alardeando aquí de cosas de las que carecemos. No, mira, yo tengo que decir algo. Muchísimas gracias por invitarme. Pero yo nací en España, en una ciudad que se llama Murcia, cerca de Valencia, Cieza, Cáceres, Albacete, Andalucía, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias. Esa lengüita, esa lengüita. ¡Castellano! ¡Es castellano! Mira, hablando de castellano, yo sé que tienes este disco, Charo and Guitar, en donde tocas, pues entre otras cosas, Picante, Eres Tú, La Malagueña, Naranjuez con Tu Amor, diferentes éxitos. Muchas gracias, Carlos. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No nos vamos a ningún lado, Charo. Estamos aquí. Miren, por ejemplo, tengo preguntas que te hicieron. Esta es para Jackie Guerrido. Jackie. Jackie. Dicen... ¿En serio son preguntas de ustedes? No, no, de verdad. No, son preguntas del público. ¿Nos estás llamando que nuestro programa es una farsa? Claro que no. ¿Quién sabe? Es noche de perros, cualquier cosa puede pasar. Esta pregunta es para Jackie. Dice... Carlos López García, ¿alguna vez has aceptado salir con un fan? Y si dices que sí, ¿saldrías conmigo, perro? A esta hora nunca me ha tocado, pero sé de hoy, no sé de mañana. ¿Quién sabe? Oye, de repente, ¿cómo estás? Hasta ahora no. No me levanta como de hora por la posibilidad abierta. Claro. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Y mira, aquí tenemos una pregunta para Charo. Dice Franklin Enamorado. Hola, Charo. Quisiera saber, cuando un perro sarnoso te dice un piropo muy sexy, ¿tú qué le dices? Yo le digo, quítate la sarnada. Ahí tienes este... Pues ya sabes, perro, para que te bañes. Esa fue la pregunta del día. Es para nuestras invitadas del día de hoy. Hay más, pero ya no tenemos tiempo. Vámonos, un corte comercial. No se vayan, que estamos en Noche de Peros con Charo, Jackie Guerrillo. Y ahí viene, no. Más, más. No te muevas, que al volver, mira cómo el cantante 7 reacciona al ver su biografía no autorizada. Y para... Más. 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 Gracias. 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 Gracias.